Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, transmite para todo el mundo, la jalisciense más mexicana, www.lajalisciense.com PMC Producciones presenta Un canto a Jalisco, buscando estrellas Perfume de Gardenia Tiene tu boca Perfume de Gardenia Una exposición musical fomentando nuestro futuro mexicano Cuando me miras, como dicen, me encantas Cuando me besas, me encantas Un canto a Jalisco, buscando estrellas Descubriendo nuevos talentos de la música mexicana De mi México querido y mi orgullo sin igual No pararé Hasta ver que mi llanto formado Desde Guadalajara, Jalisco, la cuna de nuestra música Un canto a Jalisco, buscando estrellas ¿Qué tal amigos, amigos? Desde Guadalajara, Jalisco, la capital musical de México, soy José Cruz Caudillo, amigos Y los saludo con el cariño de siempre desde esta bella y hermosa Perla de Occidente, amigos, una emisión más de su programa Un canto a Jalisco, buscando estrellas, amigos, aquí con mi compañera Natalia del Río Hola, hola, ¿cómo están? Saluditos a todos los que nos están viendo ¿Cómo estás, Caudillo? 15 días sin verte Con mucho calor Ay, con muchísimo calor Y ya vienen las aguas Ahí vienen las aguas, pero antes vamos a saludar a toda la gente Porque ¿sabes qué? Estaban sacando todo el mundo sus canoas Con estas inundaciones que tiene Guadalajara Es justo y necesario Está empezando a llover Le voy a pedir a todos ustedes, amigos, allá que están en casita, amigos Hay que descacharizar las azoteas Para que no se tapen los resumideros del agua, amigos Porque sí, puede provocar algún accidente Además, hay que tratar de no tirar basura a la calle Porque también se tapan las alcantarillas Y luego pasan problemas graves, amigos A veces son cosas muy naturales Cuestiones de la época De las lluvias Que es normal Pero, a veces nosotros hacemos que las cosas ocurran de una manera Inclusive hasta trágica Porque arrojamos las bolsas de la basura Otra vez estaba lloviendo Que hasta llantas, ¿sabes? El agua se lleva hasta llantas Por favor, se hay que cuidar La verdad, sí, me da mucho coraje Mucho coraje ver eso Hay que tener mucho cuidado a todos ustedes, amigos Si fuéramos a lo mejor tres, cuatro personas Que vivimos en una comunidad No pasa nada Pero somos miles O quizás millones Por lo menos en la zona metropolitana de Guadalajara Habemos millones de habitantes, amigos Y si cada uno arrojara una bolsita simplemente Es seguro que se taparían todas las coladeras de la ciudad Hay que cuidar, amigos Hay que cuidar esas épocas de lluvias Hay que cuidar No arrojar basura a las calles Porque el agua se las lleva Y luego pueden provocar accidentes Que son a veces Son trágicas Son trágicas Son desgracias Porque mucha gente se ha quedado con sus carros inundados Y sabe usted por qué es Por toda esta situación Pues hay que cuidar nuestra ciudad Hay que quererla Y hay que amarla Porque la Perla Tapatía es hermosa Es hermosa Hay que amarla Y cuidarla, por favor Y la manera que podemos amar también A nuestro querido México Es apoyar a las autoridades De esa manera Quizás no estorbando No provocando cosas como esas Ayudamos bastantes Y si también podemos Porque no No nomás cuando salgamos a barrer Nuestra casa Nada nos cuesta A lo mejor un metro más para el vecino Y para otro vecino Nada nos cuesta Si todos tiramos lo mismo De todas maneras se nos viene la basura Amigos Amigos Quiero mandar un saludo a toda la gente Que nos hace favor de ver Allá esas tierras tan bonitas Frescas Así es Caudillo Saludos a toda la gente hermosa De allá de Puebla Que seguido ahí en redes sociales Me piden saluditos Hay que mandarle saludos Por supuesto Nos han pedido ir a grabar allá Pues díganos cuándo Vámonos 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 Caudillo Diles que sí Vamos allá Allá tenemos este Pues yo también quiero mandar un saludo Para Lu Martínez Mi querida comadrita Que hicimos programa de televisión Allá en el Estado de México Mi querida comadrita Está preparando grabaciones Para ¿Dónde me dijiste? Mi querida comadrita Coahuila Vamos a ir para Coahuila Ya a grabar Vámonos Caudillo El programa de Un Canto de Jalisco Pero también hay que ir a El Estado de México Allá con mis queridos amigos Del Canal veintiuno Saludos para todos ustedes amigos Saludos amigos también Para quienes ven allá En el Canal veintiuno De Telesistemas Potosinos Allá en San Luis Potosí Río Verde Ciudad Fernández En El Refugio Y diversos lugares Que estamos saliendo En esta parte de San Luis Potosí Así es Caudillo También a través de Canal veintiuno Nos ven allá En San Cualco de Torres Cocula Acatlán Todo el sur de Jalisco Gracias por sintonizar su programa Un Canto a Jalisco Porque siempre aquí Mandándoles saludos Al Barrio de las Cebollas Verdad A Catarina Allá a las Barrancas Caudillo Yolosta Ah también También Tengo muchos amigos Saludos para todos ustedes Saludos a Villa Hidalgo También allá Chicos Al Crucero La Resolana Fíjate que sí Villa Corona Acatlán de Juárez Los Pozos Andrés Figueroa A todos ustedes Saludos para todos amigos De esa De la zona De la región Valles Allá de Región Laguna Región Laguna De esta parte del sur De Jalisco Y saludos también A ustedes amigos Que nos ven por medio del Canal 4 En Ciudad Guzmán Y en diversos lugares Que retransmite Este programa de televisión Por medio de los amigos Del Canal 4 Saludos al profe Allá en esa tierra tan bonita Que es Ciudad Guzmán Así es Caudillo Quiero mandar saludos A la gente de Manzanillo Que acabo de estar allá En Manzanillo El pasado fin de semana Un evento maravilloso Que me tocó Divino Y además Me tocó disfrutar De las playas de Manzanillo Hasta que se me hizo Caudillo Andé invitándome Segundo me invité Y se fue a hacer Ni me dijo nada Ya cuando me di cuenta Estaba allá Ya cuando hice mi enlace En vivo dije Saludos a todos No te preocupes Bueno Saludos a todos amigos De Manzanillo Colima Que nos ven por medio del Canal 5 Saludos también amigos Saludos amigos de allá De que sería Colima Canal 22 amigos Así es Saludos a toda la gente hermosa De Colima Que la piedra lisa Nos encanta Pero bueno Ya no voy a regresar Porque si no Ya te enlizaste Ok Ya yo siempre que voy a Colima Me deslizo en la piedra Es una tradición Muy bonita de Colima Muy hermosa Así nada más Así nada más Es que la piedra está así Como de bajadita Tienes que ir Caudillo Tienes que ir Te iba a llevar Se me raspan mis rodillas Te iba a llevar Te iba a llevar Saludos a Colombia Canto Jalisco En ese programa Estamos disfrutando precisamente La música de Maribel Salinas Vámonos a disfrutarla Vámonos con Maribel Salinas Aquí en Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco Buscando estrellas Un Canto Jalisco ¡Sí señor! Hoy que llena de emociones Me encuentro con mi carana Voy a rendir homenaje A la canción mexicana Voy a rendir homenaje Voy a rendir homenaje A la canción más galana La canción más primorosa Que es la canción mexicana A hacer besos y a montones No hay como el americano A conquistar corazones No hay mejor que un mexicano Y como es que lo consigue Si no cantando canciones Como es el cielito lindo Que alegra los corazones Ay, 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 ay Canta y no llores, porque cantando se alegran, cienito lindo, los corazones. No hay otra cosa más linda que las mañanitas frías, cantarle a mi rancherito mañanitas tapatías. Que nos trae mucha alegría, que emociona el cuerpo mío, que los zones abajeños de un mariachita batido. ¡Viva Jalisco, sí señor! Es la canción mexicana la que se mereció, no. Por ser la más primorosa y alimento en el amor. Hay canciones extranjeras que alborotan la pasión, pero ni una se compara con esta dulce canción. Que si Adelita le quisiera ser mi novia, que si Adelita fuera mi mujer. Le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. ¡Un canto a Jalisco, sí señor! Nada menos que Maribel Salinas. ¡Un canto a Jalisco, sí señor! ¡Un canto a Jalisco, sí señor! Y a mi amiga Doris, que también se encuentra allá. Nada menos que en Navarra. Allá en el continente europeo, allá en España. mi querida amiga Doris te mando un saludo muy afectuoso desde esta bella y hermosa perla de occidente yo sé que siempre nos ves allá mi amiga y te voy a pedir, comparte el programa por allá con tus amistades con toda la gente que le gusta la música mexicana allá hasta Navarra allá en España a todos ustedes amigos le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestros amigos que también se encuentran allá en Murcia, mi querido amigo Félix Félix Amateo allá también en Murcia, España hasta los amigos también de Reus, España allá en esa bonita tierra y bueno, a todos ustedes amigos les mandamos un saludo muy afectuoso de esta bella perla de occidente aquí en Guadalajara y bueno, que bonita voz que tenemos aquí que bonita artista hermosísima, mira, ella hermosa, canta bonito lindas canciones que más quiere usted, a ver señora disfrutar de esas canciones y cantarlas con ella, mi querido amigo Miguel te voy a llevar a Maribel para allá que te empezamos a comer y este... a mi gusto es saludo para toda la gente saludos para todos los amigos de Cocula por cierto, del restaurante mi gusto es estamos esperando algo y ya tenemos una sorpresa para todos ustedes amigos por cierto que quiero felicitar a los amigos aquí de los restaurantes de Guadalajara ya son muchos restaurantes de Guadalajara donde están promoviendo la música mexicana amigos que por cierto allá en el restaurante en Traquepaque que se llama 1910 se está presentando a los fines se manda un gran mariachi un gran mariachi compuesto por hermosas damas yo sé de quién se trata así es flor de agave mariachi femenil flor de agave tuvimos el gusto de estar en la presentación de su de su de su material el lanzamiento de su material en el mes de el mes pasado en el mes de mayo y nos nos tocó ver su actuación en vivo yo los invito amigos a que vayan y presencien y disfruten la música mexicana y se van a Tequepaque y al restaurante en 1910 van a ser atendidos como como usted lo merece y vamos a continuar de que parece con este programa escuchando y disfrutando la bella voz de Maribel Salinas vámonos caudillo nos andamos tardando en un canto a Jalisco buscando estrellas adelante un canto a Jalisco buscando estrellas un canto a Jalisco si señor Cierrame las puertas en la cara pásame por otra por enfrente grítame que no con la mirada para ver si dejo de querer vuélveme a decir que no me quieres para que me quede bien clarito para ver si en todas las paredes mejor escribir te necesito ya lo sé que aunque llore te pida y te implore no vas a volver ya lo sé pero a mi corazón como diablos se lo hago entender ya lo sé que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré mírame mírame dime que aunque te pida te llore te ruegue y te implore no vas a volver me quede me quede Ya lo sé, que aunque pida, te ruega y te implore, no vas a volver, ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender, ya lo sé. Que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruega y te implore, no vas a volver. Un canto a Jalisco, buscando estrellas. De Cocula es el mariachi y se disfruta mejor en el restaurante Mi Gusto Es. Les ofrecemos más de 60 platillos, lo mejor del asador, borrego, lechón, pollo y chorizo al pastor, birria y chamorro en su jugo, cortes finos, mariscos y los más sabrosos molcajetes. Todos los domingos variedad artística con los mejores cantantes y mariachis de la región, ambiente 100% familiar con área infantil y amplio estacionamiento. Y para tus reuniones, bodas, 15 años, graduaciones y convenciones, contamos con salón de eventos para 400 personas. Reserva al 01-377-773-3481, a tus órdenes en carretera a Barra de Navidad, número 144. Te esperamos en el restaurante Mi Gusto Es, de Cocula a Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa, exquisitos tacos, hechos a mano, con masa de nixtamal. Número 1 en tacos torteados. Ubicados en Radio Número 339 en el Barrio de las Cebollas, teléfono al 01-326-423-0825 en Sacualco de Torres, Jalisco. Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa, un canto a Jalisco buscando estrellas. Nunca volverás paloma, triste está el palomar, solito quedó el palomar, ahogándose entre sollozos. Pues ya no puede volar. Pobrecito del palomar, cansado está de sufrir, y mirando para el cielo, a Dios le pide su muerte, que así no quiere vivir. En llorar, en llorar, en llorar, en llorar. Desde que te fuiste se le fue el palomo en puros llores. Por llorar, por llorar, por llorar, ya no puede, ni puede volar. Si acerca su muerte, está agonizando de tanto esperar. Morirá, 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 morirá el palomo, porque así es la muerte cuando hay soledad. Morirá, 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 mor Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo porque así es la muerte cuando hay soledad Morirá hacia el cielo, te verá volando, te dará las gracias por estos recuerdos El cruzar las alas que te complicaron, volverá en su sueño Que no despertaron Un canto a Jalisco buscando estrellas Mi querida María Qué bonita voz y qué bonita presencia, qué bonito vestuario, qué bonito todo Gracias, bienvenida a tu casa Adelante, adelante es tu casa Muy bien, muy feliz de estar nuevamente con ustedes, un agrado verlos A pesar de que pasa el tiempo, pasa el tiempo muy rápido Así es Así que sí, pero feliz, feliz de estar nuevamente en mi tierra Así es, déjenme decir a mis amigos, allá por, ahora como unos tres o cuatro años Que tuvimos una reunión allá en la Galiciense, en el estudio del centro Sí Que creo que fue la última vez que te, de ahí enseguida saliste a Chile, ¿no? Fue en el 2013 En el 2013, y hace ratito de eso, imagínate Pero fue ayer, fue ayer Parece que fue ayer Se imaginan amigos, este, me, yo con orgullo le puedo decir amigos Que fue una de las, de las primeras artistas que entrevistamos Con el programa Un Canto de Jalisco Precisamente fue, fue María Bensalina Así que te hizo la entrevista, mi querida Lore, por cierto Sí, 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 me acuerdo Allá en las piezas de octubre, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente Y fue una experiencia muy, muy bonita Y yo feliz de que este proyecto siga adelante De que pasan muchos artistas por aquí Y yo agradecida por eso también Porque apoya el talento, el talento tapatío Sé también que vienen artistas de otras ciudades a este programa Y qué bonito que no dejemos morir nuestra tradición Que luchemos por, por nuestro folclor Y qué mejor representantes que ustedes Así que, feliz, feliz Gracias, Maribel Sí, nos visita inclusive gente de, de Colombia Ha venido gente de Colombia Sí, sí De Argentina Sí Han estado aquí en el programa De España De España Y bueno, y ahora tú vienes de, 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 de República de Chile Ahí estuviste una buena temporada Pero va a estar con nosotros otra temporada, ¿no? Un buen tiempo aquí Sí, voy a estar yendo y viniendo Bueno, yo ya quiero, obviamente quiero establecer algo Quiero volver a hacer un proyecto interesante aquí en México He dejado un poquito abandonada mi tierra Así que Muy mal, ¿eh? Muy mal Los tienes muy abandonados No, pero vas a ver que van a ser proyectos muy interesantes Hechos con mucho amor como siempre Y bueno, contando con todos ustedes que son mis amigos Esa es tu casa Así es Que estamos trabajando y luchando para que nuestro folclor no muera Y yo como representante, embajadora en Chile de mi música de México ¿Qué te da más? Pues tengo que poner todo el alma y todo el corazón en esto ¿Y qué tal te llevas con el acento de allá de Chile? Porque la otra ocasión La otra ocasión que venía dice Como que traigo muy arraigado el acento Ay, no, igual Espero que ahora no tanto Porque ya tengo unos mesesitos aquí Entonces trato de no Igual mis papás me corrigen Me dicen No se dice así Estamos en Guadajara Qué lindos los papás Como siempre Aigame dicho Los amo Estamos en Guadajara Aigame dicho, ¿verdad? Sí ¿Sí, verdad? ¿Sí era? ¿Sí era? Dándele pues No, pero me encanta mi tierra Me encanta la comida Me encanta toda la música He disfrutado Bueno, he estado con el María Chivargas en varios eventos Y la verdad que ha sido muy muy bonita experiencia Porque disfruto cada nota, cada cosa que estoy viviendo Y extrañaba, extrañaba eso Igual en Chile se toca música mexicana y todo Pero nunca va a ser lo mismo Así es Jamás Y luego, ¿y la comida que extrañabas más allá? ¿Cuál era? Ay, mira, yo según yo No extrañaba nada de comida Pero llego acá y subo como 10 kilos de comida De todo, de todo, de todo Creo que me faltan tortas ahogadas La comida es riquísima Es lo único que me falta ¿Y allá qué extrañabas de la comida? Cuando estabas allá, ¿qué pensabas? La verdad, cuando estaba allá Se me venía como el saborcito de la carne en su jugo de mi mami Sí Ay, Dios La verdad Pero fuera de eso, ¿no? Trato de adaptarme a lo que hay Soy muy adaptable, así que Allá en Chile ¿Dónde subiste? ¿En Rancagua? En Rancagua, sí En Rancagua, allá Tenías una compañía, ¿no? ¿No? ¿Es una compañía de música mexicana? Sí, de música mexicana Sí, el Mariachi Querido México Y es una agrupación súper importante 18 personas que forman el elenco Y seguimos Bueno, ahora no, porque estoy yo por acá, ¿verdad? Entonces todo está como en pausa Pero sí, súper interesante mi proyecto Qué bueno, fíjate, me da mucho gusto Hace como unos ocho meses O que estabas allá Mandaste un link de una entrevista que te hicieron De una empresa de Estados Unidos Ah Con la televisora, creo, ¿sí, verdad? Y este, con el fondo de la canción de Feri de Guadalajara Sí, ese tema en Chile ha gustado mucho El video quedó precioso Yo quiero volver a trabajar con ustedes, Caudillo En un proyecto ¿Eres de casa? Sí, yo quiero volver a hacer un video Y Natalie que sea la modelo Ah, caray Y le vamos a buscar un modelo bien guapetón Para acá Por ahí me va a tocar a mí esta sala Y yo, obvio Y yo ahí le canto y toca Sí Ahí vamos a hacer algo Muy bien, hagamos algo Hay mucho, hay mucho por hacer Y qué bueno que estás con nosotros Porque creo que Todo el televidente de Un Canto a Jalisco Pues tiene la Y merece la oportunidad Y por qué no De tener una nueva figura O por lo menos que no estaba ya presente En los últimos tiempos Y que ahora está nuevamente con nosotros Me da muchísimo gusto Y que estés en tu casa Y ven cuantas veces quieras Ojalá estés con una temporada aquí en Guadalajara O si vas y quieras Que vengas y estés aquí en una temporada Y que hagas televisión nuevamente Que estés con nosotros Que te vayamos a giras Antes de irte que vengas Antes de irte que vengas Sí, por favor No, hay mucho, mucho que hacer todavía Sí Estamos empezando Sí Y allá en Rancagua La música mexicana Tú armaste una compañía ¿Tú la armaste o ya existía esa compañía? No, yo armé todo Sí Todo, todo Desde el casting de músicos Casting de bailarines Vestuario Todo, todo Y a la gente ¿No se le hacía difícil A los integrantes Adaptarse a la música? Claro, claro Porque es un folclore que no conocen Entonces, igual yo pedí asesoría con mis músicos de aquí de México Y ellos me han ayudado mucho Videollamadas y cosas así Para poder tener la esencia de lo que es la música mexicana Y mucho estudio, mucha preparación, mucha dedicación ¿Acostás? Igual, sí, igual yo soy un poco exigente en ese sentido Porque yo quería que fuera como aquí Es escuchar igualito Sí Pero se lograron cosas muy muy bonitas Muy interesantes Hicimos un espectáculo de Coco Cuando salió la película Ajá Y súper bueno Me encantó Yo no pensé que pudiera ser algo así para niños Porque obviamente nosotros nos dedicamos a cantarle a adultos A jóvenes adultos Pero cuando hicimos el proyecto de Coco Fue súper bonito Porque es el personaje Me maquillo Tengo que actuar las canciones La tesitura de las canciones son súper difíciles Fue una preparación ardua Pero me sentí muy orgullosa del resultado Es lo más importante, ¿no? Sí La verdad que sí Y poder tener otro tipo de público Como dices tú, ¿no? Ahora, dedicado a todos los niños Que es la parte un poco más difícil En cuanto a la música mexicana Que con este proyecto de la película de Disney La verdad es que sí Se abre una posibilidad De que los chicos conozcan nuestra música A través de las animaciones Es muy padre Pues felicidades Qué bonito Ojalá y lo traigas acá a México No, sería espectacular Armarlo otra vez Armarlo con un talento mexicano Sí, que no he visto algo así aquí Como lo que yo tenía La verdad que no ha habido Creo que sí Vale la pena Platicar y trabajar algo Sería muy muy bonito Los personajes y todo Bien interesante Yo agradezco mucho a Disney Pixar Porque también le abrió la mentalidad Al extranjero De lo que es México Entienden un poco más De nuestra cultura De por qué somos así Por qué vemos la muerte de esa forma Bueno, y ahora la película que viene No se la puedo contar Porque yo ya sé lo que viene Pero Ya, ya, ya Sí, ya tengo unos privilegios Que otros no tienen ¡Ay, Diosito! Sí Déjame, voy con ella Bueno Entonces, viene bien bonito Porque también van a saber Otra parte del mexicano Que no Ya detrás de cámara Se la contaré Porque si no Voy a tener problemas con Disney Pero es muy interesante Hay muchas canciones Hay mucho talento Hay muchas composiciones Inclusive canciones mexicanas Como las que trae José Alfredo Jiménez Como las que Ahora Martín Urieta Que trae muchísimas canciones Fíjate que Hablando de compositores Martín Urieta precisamente Agarra como la esencia Que dejó suspendida José Alfredo Jiménez José Alfredo Jiménez La cantaba Pues a todos Pero cuando la cantaba La mujer La cantaba La mujer con amor Le componía canciones Con amor Ahora Martín Urieta Hace lo mismo Le canta canciones Canciones a la mujer Y también con amor Muchas Creo que los grandes Cantantes e intérpretes De nuestra música mexicana Tienen en su haber Canciones de De Martín Urieta Y te quiero pedir un favor Si me lo permites También a ti Claro Caudillo ¿Cuál? Quiero cantarles Una bonita canción Si me lo permiten Claro que sí Caudillo Una canción De Don Martín Urieta ¿Te parece bien? Cántanos Caudillo Mis amigos Esa canción para todos ustedes Y a ustedes Mis queridas damas Con todo cariño Con todo respeto Esa canción de Martín Urieta Urgio ¿Aquí era un canto a Jalisco? Buscando estrellas Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¿Aquí era un canto a Jalisco? Sí señor Aplausos Pero Martín Urieta Esta bonita canción Con todo respeto Urgio Con mi dolor Causando penas Voy rodando Por allí No hay una frase De caricia Para mí Todos me miran Con desprecio Y con rencor Mi corazón Está cansado Tan cansado De sufrir Que muchas veces Lo he escuchado Repetir Esas palabras Esas palabras Que me llenan De dolor Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien confía De mis triunfos Sin fracasos Que me consuelve Que me consuelve Y me quite De sufrir Urge Que me despierte Con un beso Enamorado Que me devuelva El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir Y alguna vez Alguien dijo Que cual sería El aroma más hermoso Si la rosa O la dama Y yo les contesto Con todo el honor De mi corazón Que es la dama Por su hermoso aroma Que me dejó En mi cama Urge Una persona Que me arrulle Entre sus brazos A quien confiar De mis triunfos Sin fracasos Que me consuelve Y me quite De sufrir Urge Que me despierte Con un beso Enamorado Que me devuelva El amor Que me ha negado Porque también Tengo derecho Tengo derecho De vivir Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Borrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro En su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores Cantantes y mariachis De la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón De eventos Para 400 personas Reserva Al 01-377-773-3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326-423-0825 En Sacualco de Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Desde Guadalajara a Jalisco La capital musical de México Transmite para todo el mundo La jalisciense Más mexicana www.lajalisciense.com Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¿Por qué me arrastro? A tus pies ¿Por qué me doy tanto a ti? ¿Y por qué no pido nunca? Nada cambió para mí ¿Por qué me quedo callado? Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti Porque en la cama no hay muertas Mientras tú fijes dormir Mientras tú fijes dormir Pero si quieres yo quiero Pero Y no consigo fingir Te has convertido en la punta Te has convertido en la punta Que clava mis sentimientos Te has convertido en la sombra Más triste de mis lamentos Pero resulta que yo Sin ti no sé lo que hacer A veces me desahogo Me desespero Porque Tú eres el grave problema Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres tener Tú eres el grave problema Y acabo siempre en tus brazos Que yo no sé resolver Y acabo siempre en tus brazos Cuando me quieres querer Cuando me quieres Cuando me quieres Cuando me quieres Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco ¡Sí, señor! Dios mío, qué canciones tan bonitas Elige Estudiaron con un repertorio inmediato Caramba Esta canción de Roberto Carlos Desahogo Una canción bellísima Muy bonita canción Me gustan mucho las canciones De Roberto Carlos Sobre todo esa bonita canción Son poesías Poesías para todas las chicas Que están viendo un canto a Jalisco Déjame decirte Que también cantó canciones en inglés ¿No lo dudo? ¿Si yo bien gringa? Tiene la calidad para hacerlo No lo dudo Yo creo que ese piso Que era como unos ocho años Yo creo Que una vez me di una vuelta Para la plaza A la plaza Tapatía O el De la liberación Y ahí cantaste Es una canción en inglés Era para la coronación De las reinas De la reina De las fiestas de octubre Si Si Que era como unos ocho años ¿No? Yo creo que si Yo ni me acuerdo Si Pero la escuché Ella Cantando canciones en inglés Muy bonito De haber sido De eso Si Ya Pero de aquel tiempo Pues nomás Cantabas de todo ¿No? De aquel tiempo Ahora ya más Es que saqué un disco De balada romántica Con temas en inglés Ah si Fíjate Fue en ese tiempo Fue en ese tiempo Fue cuando te tocó escuchar Posteriormente Posteriormente Se No Todavía se Un poquito más de tiempo Porque posteriormente Se Ya se Dicó a la música mexicana ¿Verdad? No Al revés Yo empecé Cantando música mexicana Y ya después Para enriquecer Un poco más El show Empecé a cantar Balada Eso es Balada pop Balada en inglés Y en español Porque abría mis conciertos Con baladas Y luego ya Cerraba con mariachi Cambios de vestuario Y todo el espectáculo Ahí Pues eran dos horas Quince Casi treinta canciones Que dice Que canto Que canto Le voy a variar No pero fíjate Que se agarra Una condición física Tan Tan impresionante Los cambios de vestuario En treinta segundos Rápido Sí Te vuelves práctica Sí Entonces ahora ya Gracias a eso Ya tengo Algo de experiencia Un poquito Se cambia Vas a Rápido me cambio Llegas tarde En el camino Te cambias Cuando te das cuenta Manejando Llega Llego lista Llega Ya estoy lista Ya estoy lista Sí pues es que Bueno Uno como artista Yo creo que tenemos Que experimentar de todo Ahora en Chile Antes de venirme Para grabarla Para terminar Lo de Lo de Semana Santa Hicimos la obra De Jesucristo Superstar Entonces Fue un reto Super importante Para mí vocalmente Porque fue la versión Americana En español Y ahí La verdad que me di cuenta Me sentí Satisfecha del resultado Pero también me descubrí Potenciales Que no sabía Que tenía Pero son los retos Los que hacen Que uno dice Ah Lo pude hacer Claro que Y puedo más Y ahí voy Y ahí voy Sí y fue una propuesta Que llegó Llegaron a mi casa Llegaron a mi casa Los productores Y me hicieron la propuesta Y yo dije La verdad estaba como temerosa Porque no es mi ámbito No es mi género No era nada Pero Dije Sí Me animo Me aviento el reto ¿Cómo no? ¿Cuánto tenemos para prepararnos? Era Fue en octubre Octubre, noviembre, diciembre Terminamos de grabar el Como el 30 de diciembre Más o menos Se grabó la película Y todo Sí En Chile Pues se supone Que hicieron el lanzamiento En marzo Pero yo ya no estaba Entonces ahora llegando Voy a ver Cómo quedó la película Cómo salió el son Sí Ya no estuve yo En la gala Bueno Cuando tuviste tu compañía Dices Europa ¿No? Cuando era compañía También, ¿no? Sí También Bueno, y hay una gira Italia Vaya Era 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 Este Ranchera Chilena ¿O cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo la definís? Folclor chileno Y Folclor Bueno, yo meto Mi folclor mexicano Así que yo me meto Como la humedad Por donde quepa Yo me meto Yo me acomodo Sí Sí, pero Primordialmente En esas giras Es folclor chileno Y me ha tocado Gracias a Dios Cerrar los eventos Pero cantando en portugués Vaya Allá se le llaman fados A ese tipo de De canciones Igual son También es lo que digo Son retos que uno Tiene que Aventarse Un artista Un artista muy completa Muy completa La necesidad Creo que eso Hace falta aquí El hambre El hambre De aprender Yo creo que es eso Además déjame decir Una cosa muy importante Aquí Y creo que en cualquier Parte del mundo Para triunfar Tienes que tener hambre Tienes que tener Sed de triunfo Si no tienes Esa necesidad Esa hambre De conquistar De triunfar Nunca lo vas a hacer Tienes que sentir El hambre Sentir inclusive El trabajo Hasta el cansancio El esfuerzo Inclusive hasta las lágrimas Tienes que hacerlo Es parte de la esencia Vaya que se le sufre Así es Y creo que una vez Que hayas hecho todo eso Lo demás es más fácil Y solitas las cosas Se van llegando Si, si Pero es muy satisfactorio Es muy satisfactorio Cuando uno ve ya Los resultados Cuando valió la pena Porque yo creo que A todos los artistas Nos pasa Somos súper sensibles Hipersensibles Creo yo A veces nos levantamos Como súper bien Y una palabra Una cosa Nos cambia el ánimo Y hay que recuperarse rápido Porque el show Debe de continuar Así es Es lo que tenemos que hacer siempre Es la parte más difícil De dedicarse a todo esto Que a veces no traes el ánimo Y aún así Tienes que sonreír Sí, porque el público No le interesa Deja decirte Que el público Siempre conoce Precisamente esa parte Que decimos El show debe continuar Y pase lo que pase El público Tiene que verte Como un artista Que va Impergranando De su talento Pero esa es la parte Artística La parte humana Es la otra La que a veces Vas al ensayo Y el maestro Te desmerita Lo que haces Cuando un músico No quiere acompañarte Hay muchas cosas Que también se sufren Ni por aquí Ni por aquí Pasó más Mostrarlo al público Bueno Mucha plática Vamos a seguir Escuchando la música De Maribel Salinas Antes que nos regale Sus redes sociales Por favor Claro En Facebook Maribel Salinas Cantante Así aparezco Maribel Salinas Cantante Instagram Maribel Salinas Twitter Maribel Salinas Puro Maribel Salinas Google Síganla Síganla Follow me Vámonos con ella Amigos Maribel Salinas Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Adelante Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Maribel Salinas Maribel Salinas Sí señor Nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo Cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo Ni llorando Por aquel humilde amor Que yo te tuve Ahora y cuando te tuve Ahora y cuando te tuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con una vieja Que es muy rica Y lloré Y lloré Y lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Quien vive feliz Cierre un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Con el tiempo Así también te abandonaron Ahora vives Ahora vives Infeliz y desgraciado Muy solo Y muy triste Te dejaron Y sin dinero Sin ella Sin mí Sin nada Caray Sin, sin dinero Caray Sin, sin nada Todo por casarse Con un rico Hoy sabes que el dinero Hoy sabes que el dinero No es la vida Ni la felicidad Pero muy tarde Pero muy tarde Caray lo has comprendido Caray lo has comprendido Ahora soy yo Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Buscando estrellas De Cocula es el mariachi Y se disfruta mejor En el restaurante Mi gusto es Les ofrecemos Más de 60 platillos Lo mejor del asador Corrego Lechón Pollo Y chorizo al pastor Birria Y chamorro en su jugo Cortes finos Mariscos Y los más sabrosos Molcajetes Todos los domingos Variedad artística Con los mejores cantantes Y mariachis de la región Ambiente 100% familiar Con área infantil Y amplio estacionamiento Y para tus reuniones Bodas 15 años Graduaciones Y convenciones Contamos con salón de eventos Para 400 personas Reserva Al 01377 773 3481 A tus órdenes En carretera A barra de navidad Número 144 Te esperamos En el restaurante Mi gusto es De Cocula a Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Exquisitos tacos Hechos a mano Con masa de mixtamal Número 1 En tacos torteados Ubicados En rayo número 339 En el barrio de las Cebollas Teléfono al 01326 423 0825 En Sacualco De Torres Jalisco Tradicionales taquitos enchilados Doña Rosa Un canto a Jalisco Buscando estrellas Un canto a Jalisco Sí señor Un canto a Jalisco El despunto en la mañana Batando por el sendero De la sierra La tiradera Vamos citando sus quejas Con su flutín de cariño Seguido por sus ovejas Como si fuera un sechizo Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Un canto a Jalisco Por la cueza Para guardar sus rebaños Con su flutín va llamando Una a una sus velas Y nos va comunicando Sus procesos y sus tristezas Del flautín Del pastor Que alegria Canta Así Un canto a Jalisco Buscando estrellas ¡Vamos a Jalisco! ¡Sí señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay Dios! ¡Qué voz! ¡Qué falsete es que ramba! ¡Qué guapacito! ¡Qué guapacito! ¡Mira! ¡Ay Caudillo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí te faltó un banquito! ¿Me bajo el escalón? ¡Ahora sí! ¿Me bajo el escalón? A mí me da muchísimo gusto Tenerte en el programa La verdad Yo feliz de estar aquí Y espero mis amigos Espero mis amigos Que estés más tiempo Aquí en Guadalajara Para que antes de irte a Chile Que vengas Tres, cuatro, cinco veces aquí Sí, por favor ¿Me quedo a vivir aquí? Sí, ¿te parece? Además te voy a invitar Ya te grabo los programas todos Y se queda No, gracias Gracias a todos Por recibirme Por acompañarme En esta bonita experiencia Gracias a todo Nuestro público Que nos está viendo Feliz, feliz De estar nuevamente Con ustedes Y obviamente aquí Cuando yo esté Y cuando pueda Con mucho cariño Voy a venir Saben Saben que los quiero mucho Que son importantes para mí Gracias Maribel Correspondida Aquí tienen Maribel Para mucho rato Si Dios quiere Correspondida ¿Qué hay que plan Venir con las primicias? Como siempre Como siempre Video y todo Vamos con todo Con el mismo concepto Con el mismo concepto Sí, música mexicana 100% Eso Ah, qué bueno Eso me da muchísimo gusto La verdad Me da mucho gusto Amigos Mostrarles a ustedes El talento El talento De nuestro querido México Que ha Que ha atravesado Las fronteras Ha cruzado Muchas fronteras Y ha llevado Tu música Hasta la República de Chile Son miles de kilómetros Donde has llevado Tu música Y eso me siento Contento Y orgulloso Inclusive cuando Lo veo en las redes Que digo Miren Ella es Maribel Salinas Mi compañera Y amiga Desde Guadalajara Excelente cantante Excelente exponente De la música mexicana Y pues Déjanos un par De programas grabados Antes de que te vayas Bueno Aquí se va a quedar Un buen tiempo Como unos 5 o 6 Por ahí Con esos aguantamos En lo que va y viene Y ya los vamos Acomodando En la programación Para que escuchen Más música Y conozcan más De talento De más nivel Así es Pues mi querida María Muchas gracias Gracias Esa es tu casa Esa es tu casa Y te deseo que Tu permanencia Aquí en la ciudad Sea de mucho éxito Y ojalá Y haya un lugar Donde ir a disfrutar Tu música Si vamos a un restaurante Vamos a estar Para verte Queremos verte Trabajar aquí Bueno Muy bien Es tu casa Yo avisaré Es tu casa Muchas felicidades Y el tiempo se nos viene Encima mi querida Mi querida Natalie Como siempre Antes mandar saludos A tu mami Tan linda Que se recupere Sabemos que por ahí Anda recuperándose De una cirugía Señora Que se recupere De una manera favorable Que Dios la bendiga Y que bueno Que siga apoyando A esta hermosa mujer Que estamos años De conocerla Gracias Gracias Bueno y un beso A mi papi Que está en casa Saludos Saludos Mi primer amigo Saludos 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 Mis amigos Ustedes allá en casita Gracias No le cambien Lo dejamos Con lo mejor De su programación Aquí en su canal Y yo Yo no me queda más Que despido Mi querida Maribel Mi querida Natalie Muchas gracias Gracias a ti Esa es tu casa Mi hija Y amigos Mi nombre José Cruz Cabudillo Mi nombre es Natalia del Río Maribel Salinas Y vamos a dejarla Que les parece Te vamos a dejar aquí Con tu público ¿Te parece bien? Me parece perfecto Gracias amigos Descide el programa Como tú sabes Así es Cantando Maribel Salinas Aquí en Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Buscando estrellas Un Canto a Jalisco Sí señor Soy pura mexicana Nacida en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón Vivo México Vivo América Vivo Oh suelo bendito de Dios Vivo México Vivo América Vivo Mi sangre Por ti Daré Dios Soy pura mexicana Y nunca me he rajado Y nunca me he rajado Si quieren informarse La historia les dirá Que México es excelente Que nunca se ha rajado Viva la democracia Y también la libertad Vivo México Vivo México Vivo 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 América Vivo Oh suelo bendito de Dios Vivo México Vivo Vivo América Vivo Mi sangre por ti daré Dios Vivo México Vivo México Vivo Vivo Mi sangre por ti daré ya Un canto a Jalisco, buscando estrellas Un canto a Jalisco